Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy voy a enseñaros cómo completar todos los desafíos de la semana 2, temporada número 5. Pero antes de ir con esto, os recuerdo que de verdad me ayudáis muchísimo si me apoyáis con vuestra suscripción y dejadnos vuestro like en los vídeos. Y también podéis apoyarme y seguirme en mis redes sociales, que son Twitter e Instagram, buscándome como diegoman-71. Y ahora sí, directamente, vamos con el vídeo. Y en este vídeo voy a enseñaros cómo completar el desafío de pasar por los tres aeros flotantes. Tenemos tres diferentes en todo el mapa, como ya he dicho. Y no sé por qué, cuando caemos con el autobús sí que se ven, pero luego al acercarnos desaparecen. Así que voy a enseñaros las ubicaciones, aunque no aparezcan, pero sí que está la rampa. El primero de ellos lo tenemos justo en esta zona, en el circuito de cortacéspedes que tenemos aquí. Y hay una rampa y ahí va a aparecer el primero. Ahora os marcan en el mapa donde se encuentra. Pero como no he encontrado otro vehículo, el primero lo tendríamos aquí, ¿vale? Debería estar saliendo en esta zona, pero por algún motivo desaparece. Aquí, justo en el medio, ahí debería estar, ¿vale? El círculo. Pasamos por él y con esto ya completaríamos el primero. Y la zona exacta sería aquí, encima de lo que es la granja, justo en esta zona de aquí. Ahora vamos a por los siguientes. Y el segundo círculo de fuego lo tenemos justo aquí, al lado del puente. Lo vemos que aparece, lo tapa un poco mía la delta, pero está justo ahí la rampa esa. Y vamos a ir directamente a por él. Ya veis que desaparece, no sé por qué desaparece. Pero lo tenemos justo aquí en esta zona, ¿vale? Al lado del puente que hay, entre Parque Placentero y esta zona de aquí, de lo que era la granja. No nos vamos a llevar más ni nada, vamos a ir directamente hacia el círculo. Corre. Tenemos que bajar por esta rampa, por aquí. Y justo en el medio está el círculo, ¿vale? Pasamos por aquí y ya lo completamos y podemos ir directamente a por el siguiente. Que lo tenemos cerca de esta zona, está muy cerca de esta zona. Así que volvemos a la carretera porque lo tenemos por aquí por Parque Placentero. Ok, me voy a cambiar de vehículo, nos llevamos la camioneta y va a ser muchísimo mejor. Porque lo tenemos aquí, ¿vale? En esta zona. Vamos a ir todo esto recto, cruzando por donde está el árbol. Y vamos a ver que hay una rampa. Justo encima de esa rampa está el otro círculo, que tampoco va a aparecer. Pero la rampa está ahí. No sé por qué, no aparecen a veces. Pero no os preocupéis porque están todos los círculos en esta zona. Estamos por aquí y con esto completamos el desafío. Ya tenemos los tres círculos. Así que voy a marcarlo en el mapa. El primer círculo de todos lo tenemos justo aquí, en el circuito corta céspedes. Encima de lo que sería la granja. Luego vamos un poco más para la izquierda y tenemos el segundo círculo aquí en esta rampa de tierra. Al lado del puente azul. Y por último el tercer círculo estaría aquí. Esa rampa que tenemos enfrente del Parque Placentero, en la parte de arriba. Vamos por ahí y saltamos. Y con eso ya completamos el desafío y hemos pasado por los tres aros de fuego. Os recuerdo que podéis activar la campanita para no perderos ni una sola de las notificaciones. Así os vais a enterar siempre que haga un directo o que suba un vídeo y no os vais a perder nada. Y también podéis seguirme en mis redes sociales Twitter e Instagram buscándome como diegoman barra baja 71. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, ya sabéis, no olvidéis darle a like, suscribiros, compartidlo con vuestros amigos y nos vemos muy pronto en próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal!